Pura pasión Pura pasión Por amor Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Que ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Pura pasión Con amor Tus ojos me miran Me miran Me miran Me miran Tus labios me besan Me besa el corazón Tu cuerpo me ama Me ama Me ama Por las noches sueño Tan solo con tu amor Caramelo Caramelo Caramelito Yo te quiero Mi amorcito Caramelo Caramelito Yo te extraño Mi cielito Si te digo caramelito, porque te quiero mi amorcito Si te llamo caramelo, porque eres mi consuelo Si te digo caramelito, porque te quiero mi amorcito Si te llamo caramelo, porque eres mi consuelo Si te llamo caramelo, porque eres mi consuelo